Hola, mi nombre es Pedro Blanco y quiero empezar a grabar esta serie de vídeos explicando o contando la preparación y en sí mismo también el viaje que estoy planeando hacer. Hoy es el día menos, no sé todavía porque no tengo vuelo, así que ya le pondré subtítulos después o simplemente recordaremos que hoy es 4 de febrero de 2019 y en estos momentos me encuentro en Polonia, en una ciudad que se llama Poznan y estando aquí a una temperatura bajo cero, porque es la temperatura que hace aquí en estos momentos, estoy planeando irme de viaje a India, Bombay o Mumbai, donde la temperatura en estos momentos es por encima de 20 grados seguro y esa es una de las cosas que más me emocionan, aparte de cambiar de un lugar como este a un lugar como aquel tan diferente. Y para que vean que realmente me encuentro en Polonia, les voy a enseñar esta muestra de agua congelada, para que vean que realmente estoy aquí bajo cero. ¿Lo ven que está el agua ahí abajo un poco? Bueno pues, pues así estoy. Y nada, espero que esta sea una serie de muchos vídeos sobre este viaje, que no lo tengo confirmado, pero bueno, en principio espero que sí, espero hacerlo, ¿no? Ya les iré contando, así que venga, un saludo. Bien, pues les cuento con este castillo imperial de Poznan detrás de mí, algunas características de la organización de este viaje. Como lo que quiero hacer es no solo grabar vídeos sobre la experiencia que voy viviendo o que iré viviendo, sino que además quiero pues indagar y averiguar y preguntar y curiosear sobre determinadas cosas por las que me siento interesado, pues he decidido buscar la colaboración de personas de la India para que me ayuden a comunicarme o a llegar a ese tipo de información que deseo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría hacer muchas entrevistas a personas, personas de la clase social más baja, probablemente también de clases más altas, de lo que dicen las castas más bajas, ¿no? Que en la India existen. Y bueno, y charlar con ellos y preguntarles sobre su vida y cómo es el día a día y qué hacen, qué cosas quieren hacer en el futuro, con qué sueñan. En fin, cosas que a mí me parecen interesantes. Y entonces he decidido ir a buscar a una persona o varias que me ayuden a meterme, a introducirme en ese tipo de ambientes, ¿no? Y eso es, bueno, pues una de las primeras gestiones que he estado haciendo, ¿no? He contactado a través de la página multilingüal Exchange, bueno, pues creo que se dice así, no estoy seguro, a lo mejor se los pongo en subtítulos por ahí de abajo. Es una página de intercambio de idiomas entre personas pues he estado buscando personas de habla, que estén estudiando español y que también hablen inglés, ¿no? Para poder comunicarme con ellos. Así que ya les iré contando pues los avances en esta tarea, ¿no? Otras de las gestiones que he estado realizando en la preparación de este viaje, después de empezar a comunicarme con personas de esta página que les contaba en el vídeo anterior de Multilingual Exchange, son páginas para buscar trabajo, ¿no? Inicialmente, bueno, pues me llegó esta página a mi teléfono o al ordenador porque yo estaba ya tecleando varias veces información relacionada con Bombay y de repente me salió una oferta de trabajo para trabajar en el mundo del cine como chico boys, no sé qué, ¿no? Algo chico de los rodajes para el típico chico que tienen allí para cualquier cosa, ¿no? Ya de paso puse apliqué porque la verdad que la página funciona muy bien y muy rápido apliqué, con lo cual dije, bueno, por si acaso alguien me quiera llamar, no me molesta, o sea, me gustaría incluso trabajar, ¿no? Voluntariamente, incluso en la industria del cine, ¿no? Del cine de la India, ¿no? Y bueno, entonces empecé a pensar, digo, bueno, capaz que esto es otra manera para mí de buscar a alguien con quien colaborar, ¿no? Entonces me he dado cuenta que allí los salarios de una persona que, por ejemplo, el chico de los recados que hay en una oficina, pues cobra más o menos unos 60 euros al mes y una persona, pues el chico que trabaja en un set de grabación de películas y tal, unos 150 euros, ¿no? Al mes. Entonces he pensado que, bueno, poniendo unas cifras así como estas, a lo mejor puedo contratar a alguien un mes o dos meses que me ayude en la grabación de estos vídeos que quiero hacer en la India, ¿no? Y a moverme y a introducirme en determinados sectores, ¿no? Así que esa es otra de las gestiones que estoy realizando, ¿no? No he llegado a poner ningún anuncio todavía porque estamos en el día menos X, pero es una vía que la tengo ahí prevista, ¿no? Para poder usarla en un momento dado, ¿no? Y bueno, pues una gestión más que les voy a informar de la que estoy pensando y sobre la que estoy trabajando, ¿no? Buscando información, etc. Como he tenido que comunicar con estas personas de multilingüa, cual del tema del intercambio de personas que me pueden ayudar en la India, he pensado, he tenido que pensar qué tipo de actividades les voy a pedir a estas personas para informarles más o menos y que se hagan una idea, ¿no? Entonces les he dicho, mira, una de las cosas que me gustaría que me ayudara sería para buscar un piso de alquiler o una habitación y una tarjeta de teléfono móvil para tener un número móvil en la India, ¿no? Y bueno, pues entonces he dicho, pero joder, esto yo creo que lo puedo hacer yo solo realmente, ¿no? O sea, me pueden ayudar pero en un determinado nivel, ¿no? No para hacer la primera búsqueda, digamos, ¿no? Porque en la India al fin y al cabo se habla el inglés, ¿no? Es uno de los idiomas oficiales, ¿no? Aparte de los idiomas que tienen ellos, ¿no? El Hindi, el Marathi, etc. etc. Así que me he puesto a buscar en internet, hay una página popular en la India como en otros países de Europa que es OLX, he puesto alquiler de apartamentos, etc. etc. Y he descubierto, por ejemplo, que hay apartamentos que tienen buena pinta que cuestan 60 euros al mes, ¿no? Esto es importante porque ese precio son realmente de solo 2 euros al día, ¿no? Yo he estado mirando un hostel en el que me quedé en la India hace 15 años, ¿no? Bueno, ese hostel, creo recordar hace 15 años que costaba 3 euros más o menos el día, más o menos, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Pero ahora está costando 6, 6 euros por 30 días son 180, ¿no? Y sin embargo podría alquilar un apartamento, un apartamento completo por 60 euros, ¿no? Lo cual es una de estas posibilidades que estoy barajando, ¿no? El viaje. Bien, pues para el viaje he estado mirando varias posibilidades. Salidas desde Londres, porque bueno, creo que Londres y Berlín, por ejemplo, tienen mejores conexiones que otros lugares. Y porque yo estoy en Polonia, al fin y al cabo, ¿no? O sea, que para mí sería más fácil desplazarme desde aquí a Londres, que a veces hay billetes por solo 10 euros, 9 euros. Entonces, bueno, pues he puesto como punto de partida Londres, ¿no? La aplicación o la página web que he estado usando en esta ocasión se llama Kayak, con K-Y-A-K, ¿no? Kayak, K-A-Y-A-K. Entonces en esta página he estado jugando con fechas, diferentes fechas y tal, y he comprobado que, bueno, no es algo que tenga que prever con mucho tiempo de antelación, porque he mirado los siguientes 5 días y he encontrado precios que rondan entre 250 euros, más o menos, a 300 euros, ¿no? Incluso de 200 euros he encontrado algún billete, ¿no? Y he mirado para dentro de unas 3-4 semanas aproximadamente, que es cuando calculo que voy a ir, que sería a final de enero, 25 de enero quizás, 28, y he mirado que, bueno, que también, más o menos por esos precios. Así que he decidido no comprar todavía los billetes, porque la verdad es que no estoy seguro a qué parte de la India voy a ir. En principio yo había pensado ir a Mumbai, porque ya había estado allí, y bastante tiempo. Además, Mumbai es el lugar donde, es la capital de Bollywood, de toda la producción de cine, que por cierto es mayor que la de Hollywood, con menor presupuesto, me imagino, pero es mayor, me imagino, no, seguro, pero es mayor, ¿no? La producción de películas en Bollywood, ¿no? Entonces, bueno, en principio me gustaría ir a Mumbai, pero no he querido comprar billetes todavía, porque quizás pues vaya a otra parte, ¿no? Por ejemplo, encontré un billete para ir a Goa, que está al sur, un poco más al sur que Bombay, a unos 500 kilómetros, y en Goa pues existen muchas playas, es un lugar de vacaciones, fue una ciudad portuguesa, porque fue una parte de una colonia, entonces, bueno, es una ciudad bonita también, y ahí costaban los billetes 200 euros, nada más, ¿no? Y, pero bueno, no descarto cualquier otra, cualquier otro lugar, así que, que bueno, sobre el tema de los billetes, pues ahí estoy, lo he dejado un poco en stand-by, a ver cuando los compro, por eso es que estos vídeos no ponen exactamente los días que me quedan para el viaje, porque todavía no tengo el billete comprado, ¿no? Bueno, y como yo tengo una mente un poco saltarina, y ya he estado pues haciendo esas averiguaciones de personas que puedan colaborar conmigo, averiguaciones en cuanto a lo que se paga en la India por un determinado trabajo, por ejemplo, he encontrado que el trabajo de un universitario, con un año y medio de experiencia, más o menos, para trabajar en una agencia de viajes, una persona que controle el programa ese de las agencias de viajes y tal, pues cobraría, se le ofrece un trabajo, un jornal de unas 250 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues he estado haciendo todas estas averiguaciones y yo mismo me planteo, digo, contra, pues de aquí a lo mejor puede salir algo más, ¿no? Porque a lo mejor puedo encontrar a un colaborador que trabaje conmigo y que me ayude pues a la gestión de qué hago yo por internet, ¿no? Y que bueno, que es un complemento y es una motivación al mismo tiempo para, pues para tomarme esto a conciencia y en serio, quiero decir, y plantearme que a lo mejor puedo encontrar a alguien que me ayude en mi trabajo, ¿no? Lo cual es, bueno, doblemente interesante, ¿no? Para este viaje, ¿no? No solo, pues que quiera grabar vídeos y que quiera contratar a alguien o pedir la colaboración de alguien para que me ayude, con lo cual me siento un poco productor, ¿no? Y realizador de temas de, bueno, de mi pequeño hobby, ¿no? Pequeño gran hobby, para mí gran, por supuesto, ¿no? Que es el de la grabación de vídeos y tal, sino además que puedo también complementarlo con una actividad, pues monetaria, que al fin al cabo es la que me permite, pues, hacer un viaje de estas características al fin al cabo, ¿no? Y que desde luego no puedo desdeñar, ¿no? Que es mantener mi trabajo online que realizo habitualmente, ¿no?